Hola, ¿qué tal? Soy Roxangel y formo parte de LEM, Luce Movimiento de Unidad y como parte de mi tarea de vida, ahora me corresponde darle semanalmente un mensaje a través de las cartas de ángeles. Esta semana vamos a ocupar el mazo de cartas de sanación con ángeles y nuestra primera carta es armonía. Lo que nos piden obviamente siempre es estar en paz, en tranquilidad, no meternos en el estrés porque tendemos, bueno el ser humano tiende mucho a meterse, a estresarse, a no sentirse bien. Más bien nuestra tendencia es a sentirnos mal, entonces vamos a hacerlo al revés. Cuando el mundo nos quiera jalar hacia el estrés vamos a sentarnos cinco minutos, a tomar aire, a tomar cinco minutos de descanso para ir a encontrar nuestra paz y cuando encuentras tu paz entonces es más fácil resolver ciertos problemas. Muchas veces creemos que el estar acelerados va a acelerar las cosas y va a hacer que todo salga mejor. Más bien es al revés, cuando estamos como demasiado acelerados muchas veces lo que nos salen son mal las cosas porque lo estamos haciendo deprisa, con presión. Entonces es cinco minutos de paz y de ahí empezar a hacer las cosas con cadencia. Cuando lo haces así es cuando las cosas agarran otro camino como más amoroso, un poco más tranquilo, no tan acelerado y se arreglan las cosas de la manera más amorosa posible. Y la segunda carta es romance. Lo que nos dice obviamente es que el romance empieza con nosotros mismos, querernos, amarnos, pensar que nosotros mismos valemos mucho y así va a ser más fácil que llegue una persona. Si es así como lo necesita, así llegará. Pero no puede llegar una persona a quererte, amarte cuando ni tú misma o tú mismo te amas. Lo que siempre nos piden los ángeles es, primero sé feliz tú misma, sé feliz, irradia felicidad y cuando irradias felicidad es más fácil que las personas se acerquen a ti. Por ejemplo en mi caso yo decidí ahorita no tener una pareja y es más fácil ahorita que se me acerquen personas a que quieran ser mi pareja. Cuando exactamente estaba buscando una pareja no llegaba y cuando decidí que yo no quería una pareja entonces se me acercan más personas. Por eso muchas veces te dicen bueno suelta y cuando sueltes es más fácil que te lleguen las cosas y a lo mejor si lo necesito cinco minutos, diez horas, no sé, lo que tenga que ser, lo que tenga que ser será. Si se tiene que quedar esa persona contigo se quedará. Pero no le pongas expectativas que necesitas una persona con X o Y características. Van a llegar las personas que necesites y es cuestión de abrirse solamente a vivir una experiencia diferente a la que tú creías o las expectativas que nosotras como mujeres, como hombres siempre tienen. Es como abrirte a recibir algo nuevo, algo diferente para que lleguen cosas diferentes. Porque de otra manera si hacemos las mismas cosas que siempre hemos hecho pues vamos a obtener los mismos resultados. Y la tercera carta es descanso. Lo que necesitamos es querernos a nosotros mismos, a nosotras mismas. De repente a lo mejor un baño relajante con agua caliente, darnos un masajito. La mujer a lo mejor de repente dice, ay bueno ahora voy a ir al salón de belleza a pintarme el cabello o hacerme un manicure o hacerme un pedicure. Los hombres simplemente son felices durmiendo, descansando, a lo mejor yéndose con sus amigos a tomar una cervecita por ahí, yéndose con sus amigos a jugar fútbol. Entonces de la forma que tú quieras descansar, es descansar de la cotidianidad, descansar de lo que siempre hacemos. Quien tiene hijos, pues a lo mejor deja cinco minutos, un día, medio día, encárgaselos a tu esposo, encárgaselos a tu mamá, a tu papá, a tu suegro, a tu suegra. Entonces que se hagan un poquito cargo de ellos, para que tú también tengas derecho a disfrutar. Y no simplemente te desgastes tanto queriendo ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, la novia perfecta, la trabajadora perfecta. Simplemente es darnos cinco minutos de descanso para que nos podamos relajar y también seamos felices. Porque siempre lo que nos dicen exactamente, ¿cómo piensas que vas a ser feliz si te la pasas trabajando, si te la pasas haciendo mil cosas, y no puedes ni siquiera descansar cinco minutos? Entonces es darse el tiempo para descansar, para poder convivir con nosotros mismos, entrar en nuestro interior. Nos piden muchas veces que meditemos para que encontremos esa paz interna, que meditemos para que escuchemos nuestra voz interior. Porque la mujer es muy sensible, pero en el acelere, que voy por aquí, ahora hago esto, hago aquello, no nos damos tiempo como para tener cinco, diez, quince minutos de silencio. Y esos quince minutos o veinte minutos de silencio son primordiales para conectarnos con nuestra intuición, para escuchar esa voz interna que nos dice qué tenemos que hacer, qué ya no corresponde. Son muchas cosas que las mujeres como don tenemos como sensibilidad. Entonces, por favor honremos esa sensibilidad y hagamos caso a esa sensibilidad que tenemos de manera natural. porque si no le hacemos caso a esa sensibilidad, caemos muchas veces en enfermedades que nos hacen descansar. Te dice el cuerpo, te pide el cuerpo al principio, así como que necesito descansar, necesito descansar. Y si no le das ese descanso necesario, lo que pasa es que te lo dan de una forma obligatoria. Si te llega alguna enfermedad que te dice, bueno, ya no descansaste, te voy a hacer descansar. Entonces, escuchemos mejor a nuestro cuerpo y hagámosle caso a esos mensajitos que decir, bueno, pues es tiempo de descansar, es tiempo de descansar. Pues descansa cinco minutos, no pasa nada. Entonces, pues los invito a que visiten el grupo que tenemos de Roxangel, el oráculo de ángeles, para que si tienen alguna pregunta, pues pueden escribirme ahí y con gusto les voy a contestar en cuanto podamos. Y también los invito a visitar nuestra página de dreams.soloelamoresreal, nuestra página de Facebook, en Instagram también tenemos una página. Tenemos varios accesorios como tacitas, pulseras, collares, libretitas y bueno, próximamente otras cosas más que estamos planeando por ahí. Y bueno, los invito, bueno, tenemos pulseritas de Saint Germain, tenemos pulseras del infinito, de Los Ángeles, de Buda. Entonces, hay para todos los gustos. Me pidieron hace poco una de sirenas. También se vale hacer peticiones y si lo podemos hacer, pues con gusto se los vamos a hacer. Y se los podemos hacer llegar a cualquier parte de la república. Si quieren también con un mensajito especial, pues adelante. Pero el mensajito tiene que ser para ustedes o para una persona que en realidad lo hayan pedido. Porque como recuerdan, no podemos pedir un mensaje por otra persona. Porque es ir en contra de su libre albedrío. Si esta persona no está dispuesta a abrirse, pues vamos a esperar entonces hasta que se abra. Y la persona que esté dispuesta, pues con mucho gusto le podemos ayudar y darle la canalización de un mensaje personalizado de su alma en su taza o en la libretita, como ustedes quieran. Entonces, pues por ahí nos vemos el sábado a las 8 en la noche, hora de la Ciudad de México, en el programa de Mensajes del Corazón. Y ahí los esperamos para que nos escriban, hagan sus preguntas. Y bueno, ya estemos aprendiendo cada día más. Nos vemos la próxima semana. ¡Nos amo y que estén bien! ¡Cuídense! ¡Bye! Adiós.